hola soy o rey aquí estoy con fifa manager season 2020 y el palermo recta final de la temporada cuando nos la liga sufriendo muchísimo y a la copa pero la mente no está en la copa gente está en el escudeto y vamos a ver cómo afrontamos esta eliminatoria ante el de flor si no ni hay vuelta ya eliminamos al equipo con un tercero en la tercera ronda la segunda con un pérrico 1-2 al al choleco de la serie c y un 1-3 al pescado en octavos y muchos alardes ante equipos relativamente flojos pero si no eliminó en la tercera ronda al pianese 1-4 1-2 al acire al en cuarta ronda y 0-2 al alacho en octavos ya tuvo un rival potente y vamos otra vez en un buen momento relativo y tenemos un rival de un equipo que tiene arriba ya pero que se nos da bien si nos da bien o al menos eso dicen los números y así son no no es victoria dos empates una derrota con en casa 5-0-1 así que se nos da se nos da bien la juve también juega tendrá que enfrentarse al milan desde un partido duro esperemos que que sufra desgaste pero de momento están en un momento brutal están en un momento brutal y no hay quien les pague bueno tras esa dura derrota ante el inter que nos dejó a tan solo dos puntos con sólo dos puntos de ventaja suele la juventus no tuvo respecto esto lo estoy haciendo muy poco pero siempre que hago la reunión de emergencia termina diciendo que no vale de nada hacerlas frecuentemente y que baja ahora pero bueno bueno después de eso un 2-0 al torino en un partido de sufrimiento absoluto ya que el torcero llegó muy al final íbamos 1-0 pero con esa sensación de que como no marcamos el segundo se podía romper el tema y al final bueno partido con un 2-0 sin encajar importante victoria y luego ante el llevo un 4-2 pero que ahora veremos se puso 0-2 el llevo en una sensación de esto se nos va y al final una remontada y salvamos el partido y un 3-2 ante el empoli en un partido que a priori fue menos sufrido pero que acabamos también sufriendo aquí vamos 2-0 al descanso y bueno tres victorias mantenemos liderazgo pero la lluvia gana también los tres por tanto se mantienen esos dos puntos de ventaja tan solo dos puntos de ventaja cuatro jornadas para el final pero es que la juventus viene haciendo una segunda vuelta de escándalo con sólo un empate y 14 victorias posiblemente sean 13 victorias consejos son 14 victorias consecutivas efectivamente o sea lleva 14 partidos consecutivamente ganando 40 a favor 7 en contra en ese mismo periodo nosotros 10 22 que no estaban 32 puntos pero fáciles de ellos bueno el enfrentamiento tiene muy mala pinta el enfrentamiento directo con ellos pero hay que mantener eso sí esos dos puntos de ventaja a ver esto fue el 0-2 del torino ese partido en el que tocó sufrir con dos goles de zunitz y los dos de falta o sea no hay manera de marcar de otra manera y vinos a salvarnos en un partido en el que va jugando el equipo fijo bloque habitual equipo tipo y expositora vez que está en ese momento de que no hay manera de marcar fallando ocasiones luego las tiene y va bien pero es que no hace un gol al arco iris y van aquí no se ven los goles pero bueno fueron dos goles de falta el último en el 90 y su portero y su portero elegiendo se como figura un partido que obviamente no se podía perder por números pero con ese 1 0 estaba esa sensación de que hay allá y que al final tienen su opción y no en el del quievo el partido no tuvo nada que ver pero fue un partido en el que dentro barrio dando un poquito de refresco ahí y también reina que parece que no está tampoco su mejor momento pereira así que vamos buscando un poquito alguna alternativa que empezó horroroso con 0 2 en 30 minutos y una sensación de que no estábamos haciendo nada ante el quievo que esto se iba y ese gol de yeso en una llegada aislada centro de andro o de yeso dio un cambio de chip a todo el equipo sobre todo eso que estaba jugando muy mal venía jugando muy mal y cogió confianza y pues a vuelta del descanso doblete de reina en dos acciones de expósito que no fue capaz de marcar y le cayó el balón a la reina y consiguió hacer los goles y luego ya si expósito por fin rompió su mala racha para hacer el 4-2 luego nos apretaron pero bueno no hicieron ese 4-3 que hubiera sido nos hubiera puesto nervioso azul no y buscarle mal muy bien y eso con ese o la asistencia dos doblete de giovanni en reina para darnos tranquilidad partido que el que quizá nos hicieron demasiadas llegadas partido del empoli partido que se había puesto bien aquí entraba sabich bosca y está bastante mal lo hemos renovado por sea que el problema del sueldo podía estar afectando pero ahora mismo no ya no no tiene excusa no estuvo muy allá que a querer mal volvió a confiar en reina y después de que parece que por lo menos sin a las dos pero está volviendo a ver la puerta ahora los 20 minutos de expósito y eso hacia el 2 de 0 2 a los 35 aunque se agrava al descanso y esto parecía que podía estar hecho pero ese gol de canado a los 60 minutos pues el partido fue afortunadamente pereira parece que ponía la sentencia en 89 pero en el 90 volvían a hacer gol pero afortunadamente ya no ya no ya tiempo para más y salvamos nuevamente repartido igual los números no indican que tengamos que sufrir pero lo estamos estamos haciendo cuando termina de de estar lo suficientemente tranquilo bueno ahora llega la copa y vamos a tener un partido un poco de rotación puede ser tirar la copa bueno puede ser menos que el objetivo el objetivo tiene que ser otro no podemos hacer otra cosa a jugarlo y no llevan los partidos flojitos así que damos la opción a estos arriesgar pero vamos a ver qué tal lo hace el odi que sólo ha compartido en liga sufrió una goleada el equipo además en la primera derrota creo 3-0 no recuerdo ante qué equipo ante el espal y no jugado dos de los tres partidos de copa así que bueno confiamos en él para la copa y veremos si no responde bien bajo a sabits boscali que está en baja forma vamos a ver tampoco es que sabe de este tema y allá y barrio también va a dar descanso un poquito azul y no es que esté cansado pero bueno estamos entre semana ahora bien lo mantenemos va a entrar también van del pool del prato adiós lo mantenemos aquí una móvil está más ahora cuando bien cambió las bandas mal dividido en q que eso sí que nos puede afectar lo de stoffer vuelve al centro del campo mal cacquered y vuelve pereira y bajo artirelli expósito no tiene banquillo y capa que tenía ya decidido darle la titularidad porque expósito no terminaba de arrancar se lesionó y además le está costando recuperarse ya arranque antes de la de la partida anterior y parece que ya lo tiene complicado para para aportar algo lo que nos queda después de la copa tendremos el evento y al delante la lluvia para luego cerrar con el h y el tour y si no hay esa vuelta de copa y por tanto nos queda de evento lluvia la chiturris los partidos complicados obviamente el de la lluvia y el siguiente del h que está puestos hay europeos mientras que la lluvia tiene torino llevo y atalanta es cierto que atalanta también es decir en partido complicado pero veremos también que hay en juego ahí con el atalanta el atalanta que no está ahora ido perdiendo fue de hecho perdió a la tercera plaza con la roma y bueno el h tampoco es que esté en un momento brutal venía de empate derrota derrota empate ahora en el partido así que esperemos que que podamos ganarle sin problemas y que realmente sea el de la lluvia el partido claro pero antes la copa ya que jugarla ya que hay que centrarse un poquito aunque es difícil que podamos a meter la mente en la copa vamos a dejarlos de azul yo creo talón ahí quizá molestemos el bajado de amarillo bueno tenemos en la historia yo creo que hemos entrado que se dice la copa y bueno vamos a decir que encontrarán todas las posiciones está claro que es una opción de devolver a una final también será importante pero claro la mente la mente está en otro lado y es cierto que el rival también nos a priori nos permite no quizá tener la mente más en la liga pero bueno eso es peligroso siempre como casi todos nos están jugando mucho por dentro con el centro poniéndonos dos puntas y nos crean peligro vamos a ver barrio está teniendo una actuación un poco inconsistente como también esto es un riesgo porque si perdiéramos que ponen será un buen partido esto luego puede tener consecuencia bajo a que está haciendo y hasta han ido que intervenirlo y la facilidad es ahí poca contundencia defensiva y 3 a bich y barrio en esa zona van de pool un poco lento a la hora de despejar buen balón buena apertura hacia pereira un pelín larga de hecho ha llegado el defensa antes van del pool puede sacar en largo es una de sus características no ha sido mucho menos bueno vaya error defensivo y leo se queda solo se planta solo delante del hoy que está un pelín lento está un pelín lento y el 0-1 ha salvado mucho en salir porque se ha metido mucho en el área ha disparado casi desde la edad chica y bueno pues obviamente esto puede pasar pero ha sido un error ahí después del saque de banda todos muy arriba la hemos perdido y la línea por encima del centro del campo dejando totalmente solo al leado tengo partido en casa también hubo que remontar buscando ya tirel y ahí la falla bueno pues empecemos a fallar estos goles también es un problema a ver si aquí iba a marcar pero se le fue están están muy fácil y ningún ninguno nada otro uffa nos hemos librado esta vez los palos que estaban siendo nuestra perdición porque estamos dando todos los partidos varios el odi el hombre demasiado demasiado hace pero claro es que la defensa no está ayudando a nada a que esté mal Bardiol bueno Savic no lo puedo entender pero pero Gravillon tenía que estar mejor buen pase pero llega antes portero el prosinone vamos a ver ahora con un poquito más de espacio mal de un cubo ahora bien Gravillon es cierto que hay tres cambios los dos laterales un central eso es demasiado demasiado cambio en en la defensa eso siempre se ha resiente y se ha notado ahí en la jugada ya yo que ha entrado bastante mal en el partido haber superado no sé si he dicho ya yo Dion Koo y Tirelli también mucho jugador superado por el partido quizá por eso por que a todos los efectos no estamos pensando en este partido no queremos jugarlo ahora mismo que esto es un poco contraproducente o un poco no sé cómo decirlo porque realmente estamos hablando de podernos meter en la final de copa un balón fuera de juego ahí de Tirelli a Pereira se ha metido bien ahí pero está adelantado una apertura hacia Maldini que le roban ahí con una entrada dura pero pitan nada buen balón para Tirelli está tirando fatal Tirelli esto sí que es novedad porque Tirelli estaba más efectivo pero está demostrando que no en este partido hay más tensión de la habitual buen balón se va a ir largo lástima no queda enganchado Tirelli superadísimo va a tener que ser un cambio obligado tiene que hacer falta dando falta de consistencia a esa línea defensiva pues el balón que quedaba suelto un despeje ahí a Tirelli buen robo bueno vamos a ver ahora si salimos venga Diuncu decide pasarse la Tirelli por el medio está Pereira buen balón en ventaja el disparo malísimo del brasileño que había perdido la titularidad con Reina y bueno el último ya hizo un gol y ya estaba a ver si lo recuperamos un poco normal ante un leado que nos está haciendo daño nada Tirelli escondido pues ha tenido leado el 0-2 se coló entre media de los centrales y la ha tirado fuera era una ocasión muy clara para el próximo que está siendo mejor 0-0 ahí lleve con el Milan bueno partió malo y a Gravillón tenía que ser hoy el líder de la defensa y no lo están siendo esto lo desanimamos a Diallo esto no me gusta porque este va a jugar estos dos van a jugar tienen que jugar luego y necesitamos que estén bien y no me van a quedar charlas suficientes para todos pero esto nos vamos a animar todo mal tiene que tener la condición la confianza perdón bueno a Tirelli le doy hasta el minuto 55 en función de si hace algo aparece o tal veremos si lo cambiamos o no pero de momento buley que facilidad encuentra opciones de disparo bueno aquí tiene una opción de demostrar algo no lo demuestra eso que no es de los que está mal pero literalmente balón que tiene balón que no que no está aprovechando bueno a ver Bardiol se entona ahora bien Tirelli vamos a ver si ha cambio de juego muy largo de John Cook que tampoco está nada bien transpósito primer balón de expósito tiene que jugar con Pereira si la vuelve buena jugada buen balón para Rudestoffer y si la saca el portero buena acción buena jugada pero volvemos a fallar en clave ojaleado en Xavi aunque tiene no hace falta bueno se adelanta el Milan ante la de la Juve los equipos quizá con la mente más en en Liga que en Copa vaya saque que me ha hecho aquí el amigo que obviamente nota la falta de partidos depósito con Maldini vamos a ver si puede llegar a la línea de fondo le cazan amarilla tan fácil aunque despeja de puños el portero Underpool la deja salir extraño extraño esa crebanda cuando llega Pereira buscando ahí a expósito Rudestoffer no encuentra tampoco ya yo no corta y Gravillón tampoco sabe me cruza bien ahora mal balón pero fuera de juego mal las bandas mal Rudestoffer que esto o sea va a ser un problema bueno ya ellos se están tonando pero va a ser un problema Gravillón seguramente y quizá el medio centro porque yo creo que aunque saque a Kakeret no vamos a solventar nada pero bueno mientras reina también con Pereira también Gris que yo creo que si pierde el sitio ahora mismo bien ya yo si se están tonando es importante pues van a un despósito hacia Maldini vamos a ver un recorte se va muy hacia el centro encuentra ahí a Pereira pero la defensa buen robo vamos a ver Pereira su última acción nada está jugando Smart Thick muy muy libre pues otra vez con suerte estamos metidos en la eliminatoria de milagro de milagro estamos metidos en la eliminatoria no 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 reina controla mal estaba yo y leo que balanza llevante barrio el bien sabe que recompone mal maldini en la control barrio la intenta robar pero le daos una auténtica pesadilla tiene que frenar en falta amarilla 278 muy tranquilo pero si no está sufriendo a ver si hay tal corner sabich lo hace buscando una última acción a querer encuentra expósito buen balón para reina vamos a reina no es buen disparo ahora parece es el jugador que nos está haciendo mucho daño bueno a ver si tenemos una vaya entrada ya yo le da la ventaja de la expósito que no puede quitarse al central de encima bueno a querer trao bien el partido nada expósito tampoco está muy fino buen robo ahora y ahora abrirá de un cubo vamos a ver si puede llegar a la línea de fondo decidir centrarnos una buena idea ahí y bien día yo al caqueret bien barrio andini buena acción buen balón para no se ha interpuesto parece que puede llegar a expósito le seguimos buscando ahí la tiene y la tira como no al larguero al palo porque si no da uno no se queda a gusto madre mía buscando la última acción a querer buen balón para expósito y nada a mi manera desde que ofensivamente llegamos perdemos 0-1 en un gris partido un pago de Van Der Poel bueno muy igualado al final en llegada les hemos dado vida en la Juve consiguió no perder y ahí también hay una diferencia entre lo que nos pasa a nosotros es que luego el gol ha sido muy muy triste pero bueno la mente no estaba aquí y esto es lo peor no el avión va a perder forma puede estar fuera igual pero irán igual avión Queen Maldini que bueno no son titulares pero expósito bueno madre mía las secuelas que suelen tener estos resultados el objetivo concedió nuestra concepción fue superfluo no debe suceder en la segunda mitad probamos todo y tuvimos también tuvimos una o dos oportunidades en general estábamos demasiado seguros desafortunadamente tenemos pocos delanteros alternativos en el banquillo el equipo nunca se rindió y siempre que yo en un empate bueno se complica el tema de la copa y vamos a ver las consecuencias que tiene y esta es una de ellas pues quizá tenga que jugar Barrio en el siguiente partido un equipo de la lluvia 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 que se nos ha dado mal históricamente de el momento de la lluvia de el momento de la lluvia se ve nunca sé si es realmente o sea tenemos tres ganados, un empate, cuatro derrotas podrían ser perfectamente una, dos, sí, estas cuatro estas dos y tres victorias, sí sí, tres, uno, cuatro y la temporada pasada nos ganó los dos partidos tres, cuatro y cero, uno anterior hubo una victoria en la derrota en el 2003-2024 es cuando mejor nos dio dos victorias y en la serie B no le ganamos uno, dos y cero, cero bueno, rival complicado por si no, ese nos da bien cargo esto claro, es que no o sea, al final esto hay que leerlo de al revés pero si no, ese nos da bien y el evento es 4-3-1 cuatro victorias, es decir que la temporada pasada al final le ganamos los dos la anterior hubo un 1-1 en esta es la que perdimos los dos y en ese nivel le ganamos uno y empatamos otro pero bueno, vamos a ver o sea, equipo no está bien pero tenemos que hacer lo que sea para llegar en ventaja porque si la Juve ya se pone primera no hay nada que hacer hay que intentar que se empatar con ellos y ganar el resto no queda otra no queda otra así que bueno esperemos poder hacerlo volvemos para el partido de la Juve a ver si hemos conseguido esa victoria ante el evento y al menos disputar esa finalísima de liga ante la Juve que está remontándonos esos 12 puntos que llegamos a tener de ventaja increíble pero es así así que veremos lo que pasa de momento nada más me despido hasta luego